Hola, hoy vamos a hacer un menú Lee Sin, es la dieta basada en Lee Sin, totalmente, porque yo hablo con él cada fin de semana, entonces sé cómo se mueve él. Hola Bob, dale ya, que tengo emoción de ver, por cierto, qué guapo estás hoy. Ya, antes de verme, me dices eso. Hola Bob, hola Nay, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer una buena dieta tailandesa, de las ricas, de después. Ay Dios, he entrado así y me he quedado sin aire, pero sin aire, ya ves chaval, no veas. Tarde, ¿qué dices, tarde? Ah coño, son las 6 y 2. Me entretenéis a jugar y esto es lo que pasa. Me he tenido desde las 5, desde las 5, he tenido que ducharme, preparar todo esto, sacar los ingredientes, hacerme una copia por si se me olvida algo en el menú. Imagínate, en una hora he hecho todo. Al final, la liarás y te cargarás la cocina. Que no, hombre, pedazo de dibujo. He hecho un chibi, un chibi de Lee Sin, lo iba a hacer currado, tío. Y iba a decir, esta mañana estaba a punto de coger y decir, lo hago súper curraete, el Lee Sin aquí en la pizarra. Pero es que es una mierda hacer nada de dibujo aquí. Porque están las baldosas y cada vez que pegas contra una baldosa se te va la línea de la cuenca y tienes que ir borrando y es una mierda. Y he dicho, eh, tío, algo sencillito porque si no... ¿Vos de la colaboración te contestó? Ah, sí, me ha contestado hoy. Me ha contestado hoy que ha estado súper ligado y tal. Entonces, al final será para el día 14. Vaya. Justamente. Justamente ese día, eh. Pero es verdad. Me dijo a ver si el día 14 le iba bien. O sea que... ¿Será el día 14 sobre las 6 o así? Creo que me dijo. O las 4. Entre las 4 y las 6. Nada, no me acuerdo. Creo que es las 6. Bueno, bueno. Yo ya os avisaré. No pasa nada. Hola, Bob. Hola, Aljercamu. Bob, por alguna razón tus streams solo los puedo ver a 160 si los subo. Me va con el culo. No entiendo por qué. Es raro, la verdad. A ver, yo lo paso a 1080 siempre. Siempre lo paso a 1080 y a tope con ello, pero vamos. Hola, Freyes. Hoy vamos a hacer comida y postre. Y seguramente esto lo tendré que enviar a la bar por ponérmelo por gilipollas. Porque voy a tocar gambas. Pero bueno, es un menú. Es un menú Thai, ¿vale? Es un menú de tanto postre Thai como... Es que es el típico Pad Thai. Es el que se come, que es el que te pides cuando vas a un tailandés y te ponen el Thai que les da la puta gana. Pues hoy os voy a enseñar cómo se hace de verdad. Me ha fallado una cosa. porque yo estaba buscando como un puto loco la salsa de tamarindo. La puedo hacer yo, pero mejor que no. Mejor que no porque hubiera tenido que buscar tamarindo para empezar. Y al final he encontrado esta, que es salsa de tamarindo, pero tiene cacahuete. ¿Qué pasa? Que no me importa. Porque realmente el Pad Thai lleva cacahuete. En vez de echarle el cacahuete como parte, como ingrediente aparte, lo llevará la salsa, ¿vale? Entonces he dicho, bueno, pues esta es la mejor que he encontrado. Pero realmente este menú lleva salsa de tamarindo solo y cacahuete picado por otro lado. ¿Va a ensuciar un montón? No lo sé. Ya veremos. Ya veremos qué pasa. Ahora veremos. Lo que sí que voy a hacer es empezar por el postre. Porque se tiene que ir a la nevera y tiene que reposar. Así que empezaré primero por ahí. Que es súper sencillo. Ahora lo veréis. Además, he buscado un postre porque la semana pasada hicimos los puñuelos de plátano, de estos con leche de coco, y me sobró leche de coco. Y dije, tío, tengo que utilizarlo para algo. Y he buscado un postre así que sea sencillo. Y ya lo veréis. Es un momento de hacer. Así que lo haremos rápido. Lo dejaré en la nevera y mientras se está enfriando, pues ya me pongo a hacer el menú. Y ya estaría. Y ya lo tendríamos todo. No mientas, si siempre te estás tocando la gamba. Sí, pero esa está limpia. La otra no. ¿Practicas algún deporte de contacto? Practicaba Thai Boxing. Por eso tengo estas cosas. No me lo he comprado para hoy. No es que diga, me voy a comprar unas vendas de Thai Boxing ahí, tú guapas, tú flamas, ¿eh? Y me las voy a poner para el directo. No, no. Es porque he practicado Thai Boxing durante siete años y pico, casi ocho. Lo que pasa es que ahora mismo no. Ahora mismo no hago, ¿eh? ¿Empezar por el postre? ¿Qué es esto? ¿Un programa de cocina normal? Bueno, perdóneme usted, Feitán. Tienes razón. Empecemos por lo que hay que empezar. ¡Dios! Otra vez. Otra vez tú. Ayer te vi y antes de ayer también. Vale, perfecto. Bueno, vamos a empezar por el postre y así se va enfriando y vamos tranquilos. Y hoy lo siento, lo siento de corazón, pero hoy no va a haber batidora. Es una lástima. Yo siempre intento que haya batidora en todos los streamings porque me da un montón escucharla, pero hoy, precisamente, no va a haber. Vale, lo que vamos a hacer es coger un cacito y en ese cacito vamos a preparar tapioca. ¿Sabéis lo que es la tapioca? Habrá gente que lo sepa y habrá gente que no. Esto es tapioca, ¿vale? A ver si lo puedo enseñar sin que se... ¿Veis los granitos que hay? Hay tapioca de diferentes volúmenes. Hay tapiocas que son más gordos. No consigo encontrar los que son más gordos. Me gustaría. Pero bueno, este irá bien, ¿vale? Entonces esto hará que coja densidad lo que vamos a preparar. Pero vamos a hacer una tapioca con leche de coco y esas cosas. Entonces necesito leche. Yo solo tengo esta, que es la que compro, que es semi-desnatada. Realmente la leche entera, tiene más nata y hace que quede más espeso aún todavía. Pero bueno, irá bien porque con lo que suelta la tapioca ya está, no hace falta más. Va, pero ella nunca te abandona. ¿Quién? Ah, la batidora. Extrañar ese ASMR. ¿A que sí, tío? Yo también, tío. Realmente ya lo estoy extrañando. Lo mismo, lo mismo, hasta enciendo una batidora, yo que sé, para, no sé, no echarla de menos, ¿sabes? La enciendo un rato, la escuchamos y luego la guardo y ya está. Encima no la ensucio y la puedo guardar. Puta madre. Yo lo veo una idea, ¿eh? Lo mismo, lo mismo, hasta lo hago. Vale. Medidas. Es importantísima las medidas a la hora de hacer tapioca, porque tienes que coger una consistencia. Y esa consistencia, si te pasas, por ejemplo, de leche, ya la has cagado. Ya no va a salir bien. Entonces, es importante. Yo lo que voy a hacer es, primero, medir la tapioca. Lo primero de todo. A ver cuánta haga para dos. Cuánta haga. Cuánta haga. Pero lo voy a poner así. Y así lo podéis ver tranquilamente. Oh. Cero. Y así os digo las medidas perfectas. Ahí. Ese momento en el que sacas la lengua para concentrarte. Es el más bonito que veo en el mundo yo siempre. Uy, esto está en onzas. Libra, mililitros, mililitros, gramos. Como a mí me gusta. Ahí. Vale, perfecto. Yo voy a hacer 100 gramos, ¿vale? Si es para más gente, pues preparáis más. Yo es que esto es para dos y aún así me van a salir más de dos vasitos, porque esto se mete en vasito luego. Entonces, calculáis. Hacéis una regla de tres. Pues yo no sé qué haría sin el tamarindo y los dulces del tamarindo. Ahora que lo recuerdo. Pues sí, ahora lo recuerdas. Es que has hecho muchas cosas antes. Vale, esto ya está. Y ahora lo que tenemos que hacer es un vaso de leche. Que son 250 mililitros. Pues si no tenéis vasos. Y tenéis un vaso medidor. Lo cual sería muy extraño, pero yo qué sé. Siempre puede pasar. Perfecto. Y ahora en este vaso de leche lo empezamos a calentar. A siete, que no se nos queme. Y aquí le tenemos que meter como si fuera leche preparada, ¿sabes? Le tienes que meter una rama de canela de estas. Es que es súper sencillo, tío. Es súper fácil de hacer. Y luego dices, Tengo un postre diferente. Eso no es guay. Eso es lo que mola. Vale, esto. Y... Ahí pierdo la cuchara. Y le echamos azúcar a la leche. Una. Dos. Y tres cucharaditas de azúcar. Es parecido. Es parecido a hacer arroz con leche o cosas así. Como siempre, Bob, no me leerás ni una vez. Vaya. Hola, puerrito. Adiós, puerrito. ¿Tienes clase a estas horas? Pobrecito. Efe fue por porrito. Ha muerto, no fue. Vale, tenemos esto. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es rayarle un poquito de limón. ¿Dónde está mi rayador? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está mi rayador? Creo que me lo he dejado aquí. ¿Podría ser? ¿Podría estar aquí el rayador? Vale. Pues no está. Tengo otro, pero no quería utilizar ese. He perdido el rayador. Vale. Plan B. Como no encuentro el rayador. No sé qué puta he puesto el rayador, tío. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger de la corteza, es lo mismo, de la corteza del limón y cogemos unos cachitos. Si puede ser que no se nos rompa como a mí. Vale. Un poquito tampoco de la piel. Y esto luego lo retiramos. Vale, ya está. Es un poquito. Pensad que son 100 mililitros de leche. Tampoco hay que rayarse. Entonces, algo así, ¿vale? Perfecto. Perfecto. He encendido. Por favor, que esto es digno de ver. Observad qué fuego he encendido. Tengo una olla aquí, un wok aquí y he encendido ese fuego. Que ya lo muevo. Perfecto. Perfecta coordinación de elementos en la cocina. Nunca dudé de mí. Nunca. Vale, dejamos esto calentar y ahora nos preparamos con la leche de coco que yo la tengo aquí porque la utilicé la otra vez. Tampoco hay que rayarse con la ralladura de limón. No. Lo que sí que voy a hacer es... Bueno, primero la remuevo porque si no se crean grumos. Así que el abato bien fuerte. Así. Así. De esta manera no puedo parar nunca. Oh, sí. Oh, sí. Sé que te gusta. Vale, ya está bien. Me salpico. Y preparamos un vasito. Espera, por aquí hay uno que va a ser una mierda que esto es espeso. Suficiente. Se nota la práctica, Bob. ¿A qué sí? No, no. Si no lo escondo, ¿eh? En ningún momento quise esconder eso. Hoy se me va a caer todo. Hoy va a ser un buen día. Menos mal que no voy a utilizar aceite hirviendo para freír algo. Si no, hoy sería el día que me quemo. Vale, esto ya lo puedo guardar. La dejamos hasta aquí. Y ahora cuando se caliente la leche moverla un poco porque a veces si la dejas ahí parada estancada se te quema la parte de abajo. Y no es bueno eso. Bueno, como tengo que esperar. Hola, chat. Suele pasar. ¿Qué te pasa en las manos? No me pasa nada. Estoy con el lore de hoy. No, no, no. Me he puesto las vendas por leasing y ya está. Ponte la venda a los ojos. Estaría todo guapo, ¿eh? Yo lo he pensado. Digo, ¿cómo la venda a los ojos? Y intento hacer algo. Pero he dicho, no, no quiero ir al hospital hoy. Y más jugando con cuchillos. A ser posible me gustaría terminar vivo después de esta cocina y luego seguir con mi vida. Te dije que la liarías. Qué va, hombre. Te ves más sexy. Más de lo normal. Guapo. Gracias, plaza. Me voy a poner rojo. ¿Cuánto hay que donar para cocinar con vendas? En los ojos, dices. No hay una cifra que pague mi físico. Mi estado físico saludable no hay una cifra que pague eso. Lo siento. Si haces aunque sea pelar patatas con la venda en los ojos es que quedas como Dios. Hombre, pelar una patata con vendas yo creo que soy capaz de hacerlo. Creo. ¿Te imaginas? Hostia, pues es un buen juego este, tú. A ver si soy capaz a ver si soy capaz de pelar una patata pero bien pelada. No esto que hay en las pelas a cachos. Bien pelada con unas vendas en los ojos. ¡Ojo! ¡Ojo! Que no se le llama a la idea, ¿eh? Ya moveré. Huele a leche preparada y eso me recuerda a mi infancia. No hay huevos a hacerlo con A antes de la H y con H y A y hacerlo a hacer. Todavía estaba mirando la palabra. Es un eSport totalmente. Demuéstralo. Vamos pasito a paso primero pelar una patata luego igual cocinarte un solomillo. ¿Te imaginas? World Record Guinness de cocinación con los ojos tapados. Vendrían aquí a verme a mí. Espérate que ahora estoy con esto y no quiero que se me pase. Vale, cuando esté caliente hay que echarle la tapioca, huevón. La leche de coco va en lo último porque la leche de coco no necesita que esté ahí porque si no se va a empezar a solidificar y es un contra. Bueno, claro, es que como lees mal pues yo escribo mal. A ver si así lo lees bien. Esa psicología inversa no ha funcionado. Lo siento. Bien hecho, plazo. ¿Por qué hay una tortuga niña en la pizarra? ¿No tengo la tiza aquí? Oh, mierda. Le hubiera dibujado la cáscara esta que lleva atrás Muten Roshi. Una tortuga niña. Vale, vamos removiendo esto porque si no la tapioca se va a pegar y sobre todo al principio. Y la tapioca, ¿veis? Que se empieza poco a poco a poner transparente. Cuando veis que se empieza a poner un poco transparente echarle la leche de coco, ¿vale? Vamos a ver. A ver si yo lo puedo enseñar. Es que... Es que no lo vais a ver, tío. Es tan... Es tan minúsculo el detalle que es que no lo vais a apreciar en la cámara. Pero veréis que si hay un círculo veréis el punto entero blanco y justo el borde transparente y ya está. Es solo eso. Hola, hola, amigo Raging LOL. Bob enseña, Bob entretiene. Soy súper didáctico, amigo. De toda la vida. Siempre me lo han dicho. Toma. Me han dado un vídeo para hacer eso. Vale, ya casi está esto. Es que es un momento, ¿lo veis? Es que se hace nada. Y veréis que se pone... Se empieza a espesar ya aquí directamente. Mira, a ver si esto lo veis. Es que no sé si lo vais a ver. Que va, con el humo menos. Todo blanco, ahí no se ve nada. Y se lo acerco un poco a la cama. Un poco más, un poco más. ¿Veis que está transparente? Algo se ve. No se aprecia bien, pero si os fijáis, los puntitos están transparentes. Ya me he manchado la penda por los kilipollos. Pues, así como lo habéis visto, es que queda un pelín y ya está bien. se ve perfecto. Hombre, perfecto. Perfecto, perfecto. Aparece que estás haciendo you chatting. Ah, y es verdad, tengo que cambiarlo. ¿Cómo se llamaba? ¿Y de cocina, tío? Todavía no me lo sé. ¿Te lo puedes creer? Vale, pues esto ya está. Ahora sí. Dios, qué bien huele, chaval. Uf, es una gilipollez. Es súper fácil de hacer esto y huele de bien. Es increíble. Yo he preparado unos botecitos para meterlo, pero para que lo veáis, había preparado un botecito transparente que no sé dónde lo he puesto. Hoy he perdido todo. Hoy he perdido dónde lo he puesto, tío. Bueno, lo haré en este. Vale, es simplemente volcarlo y esto lo tenéis que llevar al frigorífico luego y luego terminaremos de hacerlo, ¿vale? Pero vamos. Ahora veréis que la textura bastante sólida ya, de por sí, por la leche de coco. Si lo hacéis solo con leche, si lo hacéis solo con leche, no se verá así, pero luego se acabará solidificando, ¿vale? Un poco más ancho este vaso de lo que yo quiero, pero bueno. Voy a dejar que caiga. ¿Veis? ¿Veis cómo queda? Aquí se, en la otra cámara se verá mejor, a lo mejor. ¿Veis cómo queda la tapioca que queda transparente? Pues así, esto es lo que queremos, ¿vale? y ahora nada, pues, llenáis los vasitos, lo dejáis atemperar un poco y lo metéis en la nevera. ¿Veis cómo queda? Perfecto. Estoy equivocando el limón y la canela, ¿eh? No es que lo esté echando. Ahí. Pues me va a ir perfecto. Lavao, chaval. Esto realmente te lo puedes comer caliente. Pero después mola más como queda. Es para mí. Lo puedo chupar. Voy a quitar este de canela. ¡Pum! ¿Qué más jodido de quitar? Pues yo la tapioca creo que la probé por primera vez este año pasado. El año pasado creo que fue la primera vez que probé la tapioca y ni la conocía, ¿eh? Y fue Lukira que dijo voy a hacer esta receta que me apetece y era con tapioca. y flipper. ¡Perfecto! Pues ya lo tenemos. Ya límpialo un poco. Esto lo voy a dejar aquí en el borde ¿vale? Que se vaya enfriando y así puedo tirar alguno al suelo que yo creo que es lo mejor que puedo hacer en mi vida. Poner vasos en el borde de una mesa y así tendré la facilidad de que se me caiga de suelo yo sí que te como caliente gracias amigo yo estoy unos 2-3 años y antes de eso mi puta idea de mierda era la tapioca creo que a ver mira te dice ingredientes tapioca está guapo ¿eh? Pues la tapioca es tapioca creo que está hecha de la raíz ¿cómo se llamaba esta planta tío? Había una planta que es que se puede comer su raíz y yo la tengo aquí fuera tío y no me acuerdo cómo se llama pero viene de esa raíz que lo hace hostia tío ¿es esto cooking mamo? por supuesto por supuesto hombre vale vamos a preparar el resto ¿vale? vamos a empezar a preparar menú pad thai el menú pad thai lleva gambas y las gambas se pelan de una forma especial porque les gusta dejarnos la cola entonces yo he hecho lo mismo ¿vale? entonces he preparado unas cuantas ¿veis? le dejas perdón le dejas la colita y le quitas lo de dentro de los intestinos a la gamba y ya la tienes preparada pero vos por favor ¿cómo has hecho eso? explícame no te preocupes he dejado una gamba para decirte exactamente cómo se hace está todo pensado hombre pensabas que iba a venir yo a un streaming si pensaba en las cosas yuca eso tío yuca mira que crece enseguida la puta yuca tío que yo tengo un montón de yuca aquí fuera que me crece salvaje y no me acordaba cómo se llamaba vale importante para esta receta necesitaréis guardar las cabezas de las gambas entonces cogeréis una gamba y le quitaréis la cabeza ¿vale? fácil ¿no? pues intentar hacerlo con la boca ¿qué? ¿ahora qué? a ver a ver que lo hace así vale una vez tenemos quitada la cabeza de la gamba la reservamos con el resto de cabezas de gambas ¿vale? es importante hacer esto aquí las tengo todas me ha quedado un sabor amar en la boca ricuiño vale importante hay que tener cuidado ¿vale? hay que ir quitándole las patas igual que cuando pelas una gamba en navidad además así vais practicando para tener más ligereza estas navidades vais quitando las patitas ¿vale? y esto está hecho a segmentos es muy fácil ¿no? entonces vamos a ir quitando los segmentos ¿vale? hasta aquí ningún problema hemos quitado los primeros segmentos ahora el resto en vez de partirlo así vamos a quitar primero las patas así pellizcándolas ¿vale? para que no se nos escape quitamos el siguiente y aquí ya nos quedan tres uno dos y tres y al revés tres dos y uno bienvenidos a barrio sésamo vale quitamos uno y en el último y en el último para que no se me vayan los dos juntos y dejar la cola tengo que aguantar desde aquí aguanto desde atrás simplemente y aprovecho y quito esto y ya estaría así de fácil para dejar la cola y joder a tus comensales para que así tus comensales digan ¿por qué me has dejado la cola hijo de puta? que la tengo que quitar yo luego y le dicen ya es por joder porque así no te lo come directamente entonces ahora lo que hay que hacer es las gambas tienen una línea que en algunas se ve y en otras no en esta por ejemplo no se ve ¿vale? pero tienen una línea negra por aquí normalmente y tú lo que tienes que hacer es cortar en esta línea ¿vale? con precisión de cirujano entonces se te abrirá y esto era una hembra justamente ¿por qué sé que es una hembra? porque esto es esto es rojito entonces esto es coral le quitamos los intestinos o la preparatoria al parto que va a tener esta en cuestión así ¿veis? y le quitamos la mierdecita esta que lleva dentro y ya está preparada nuestra gamba Thai y la reservamos y ya las tenemos todas ¿has visto que rápido he sido para pelar 10 gambas? madre de Dios en un momento ¿eh? a la primera ¿qué bien va esto? para pelar gambas os lo recomiendan carecidamente para las cenas de navidad que os llevéis que os llevéis unas vendas y si os preguntan le decís no, no yo es que voy a pelar gambas y sé una técnica secreta que es utilizando vendas vos procedo a ir a cagar que todo salga bien mientras gracias vos, el biólogo strikes again vale esto ya está voy a limpiar esto que está lleno de intestinos de gamba ha sido una una carnicería ya lo tenemos va a salir a suba cosa que se ha terminado ya a mí me sale como que está suscrito de verdad ahora lo intentaré pero vamos vale esto ya estaría limpio que es lo importante y ahora vamos a empezar a preparar esto ¿vale? hola tofu ¿qué? ¿cuántas veces han puesto en un menú pad thai tofu? ¿a que no? pues lleva lleva tofu amigos siento deciros que habéis sido engañados muy fuertemente entonces yo voy a necesitar solo la mitad así que lo voy a cortar directamente desde aquí y a ser posible coger tofu duro o tofu fresco que aguante bien porque ahora esto lo vamos a cortar a daditos buenísima bueno esa es suscripción ridanchío amigo bienvenida al grupo bienvenida al discord de los abusos vale esto lo tenemos que cortar en dadicos entonces lo corto por la mitad lo hago láminas aquí y ahora desde aquí no sé si hacerlo no no porque se me va a romper entonces mejor lo hago así buenísima bien hecha ha regalado una suscripción a Cosa que hace loco que le debo una Cosa tiene una suscripción realmente Rey Danchío lo siento que hace puto loco ah te la ha regalado Rey Danchío ya no te debo una que va a broma hombre es que te explico hace tiempo hicimos una apuesta y le debía una suscripción a Cosa y le dije cuando te acabe la suscripción me avisas y te suscribo yo por la apuesta que hicimos pero se la ha regalado tú así que vaya hombre habrá que esperar un mes más me voy a llorar a la ducha te quiero vale ya lo tenemos esto es un poco gordo lo voy a quitar un poco me han quedado un poco gordetes esto así y esto así y esto también lo voy a cortar vale ya estaría mentira verdad vale pues ya tengo el tofu acuadraditos y ahora lo que hay que hacer es empezar a cocinar de una puta vez ¿no? y ya va siendo hora entonces aceite yo echar aceite y calentar el fuego no se enciende uff que susto y mientras se calienta el fuego boba la próxima no te preocupes no me ha molestado nada realmente me ha gustado mucho más de lo normal o sea que rey dan chío amigo todo perfecto ha sido un lujo tenerte aquí hoy y espero tenerte en el club o en el disco para poder coger y decirle esta cosa durante mucho tiempo vale cuando esto se caliente vamos a empezar a dorar el tofu ¿vale? para que quede crujientito por fuera y luego lo que vamos a necesitar son dientes de ajo así que lo que voy a hacer es picarlo no pongo ni la cámara solo voy a picar el ajo ¿vale? voy a coger dos ajitos dos dientes de ajo y los voy a picar eres un hijo de puta no se me olvida que me deben 25 paus me lo tatúe en el pecho si hace falta por favor hazlo por favor cosa no te prives de hacer eso pero ponlo bonito vos me debes 25 paus en una suscripción de tier 3 no te cortes no te cortes en ningún momento me gustaría mucho que lo hiciese esos no son huevos nubes que mierda le estás jocinando hoy que voy a hacer huevos nubes siempre o que eso lo hice la semana pasada ¿no? fue la semana pasada que hicimos los huevos nubes puede ser ahora yo no me acuerdo bien creo que sí las drugs que hacen estas cosas se te olvida perfecto ya lo tengo dale ya tengo el ojo picado pero cómo me picas un ajo yo no sé ya no puedo hacer la receta qué putada tío siempre me guardo siempre me guardo un as en la manga para que a mí me salga mejor ¿sabes? soy un cabrón en realidad enseño la receta a medias te enseño a hacer casi todo pero no te enseño a pelar un ajo y picarlo para que te salga mal qué cabrón soy vale esto ya casi está vale vamos a echar el tofu vamos a intentar que no se nos parta el tofu por favor y lo vamos a freír como podéis comprobar el fuego está fuerte que es lo que nos interesa ahora mismo hostia no voy a utilizar cebollas tío madre mía ni batidora ni cebollas tío qué cocina es esta vamos buena suscripción y guido 14 mira qué estilo madre de dios no dejo de recrear en mi mente lo que ha pasado con cosas ha sido tan bonito el tofu no es como queso no se derrite no 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 se derrite el tofu no se derrite para nada el tofu ahora lo verás ahora te lo enseñaré como queda pero el tofu lo puedes freír y que quede crujiente la capa exterior el tofu un día mira un día ¿sabes qué podríamos hacer? un día podríamos hacer unas hamburguesas de tofu os enseño cómo se hace aunque a lo mejor de ceitán están más buenas el tofu es muy 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 insípido el tofu necesita cosas el tofu es como comerte un corcho ¿vale? necesita que le des manteca de cerdo porque es que si no madre de dios vale os voy a enseñar uno mira ¿ves? el tofu se pone doradito que de luz cojones ¿ves como se dora? por las capas desde aquí se ve mejor que desde ahí pues eso es lo que nos interesa y cuando está así es cuando echamos el ajo ese ajo que no he enseñado nunca tenéis ni idea de lo que he hecho con el ajo el ajo lo vamos a poner muy poco o sea lo dejamos que coja un poco de sabor que empieza a oler ¿sabes? de esto que dices ¡mmm! ¡qué bien huele el ajo! ¡mmm! ¡qué bien huele el ajo! pues ahora en ese momento es el momento de coger las gambas que ya tienen preparadas y echarlas dentro todas vale pues así y ves que os falta aceite como a mí le echáis y ya está pero vamos ¡buah! ¡cómo huele esto ya, tío! esto realmente le pones una salsa y te lo puedes comer así como para picar o algo así ¿sabes? ahora coges esta salsa de tamarindo y cacahuete y se lo echas ahí y esto te lo pones como acompañante de algo y ya flipas tío de lo bueno que estás vale le voy a dar la vuelta a las gambas porque ya prácticamente están hechas y ya está y ya está así venga Todo el año me traen para ti, para que sigas las cocinaciones. Bien hecho. Menor que tres. Menor que tres a ti también, Dante Mour. ¿O cómo es? Danteum. Vale, esto ya está, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es coger las gambas, que ya están hechas, ¿vale? ¿Veis? Están cocinaditas. Están un poco torraditas. Con los bordes han cogido algo de color. Y las reservamos. ¿Veis? ¿Veis cómo queda? Queda con el centro abierto jugoso y el borde doradito. Pues esto lo reservamos. Esto sí. Esto sí. Yo he puesto diez, porque somos dos y para que haya cinco para cada uno. Así que, ¿hacéis una regla de tres otra vez? Madre mía, ojo va a hacer matemáticas y todo. Matemáticas. Eh, que hay gente que falla con la regla de tres, ¿eh? ¿No sabe la regla de tres? Es muy sencilla. Aprenderá, que no es nada. Esas campanas de fondo. ¡Wee! Las campanas de la iglesia. Vale, una vez tenemos esto, es el momento de empezar a preparar la pasta. La pasta, para esta receta, puede ser un montón de pastas, ¿vale? Yo voy a utilizar udón de trigo. Vaya, y el ticket de la compra también. Es decir, puedes utilizar tallarines de arroz, fideos de arroz, fideos de trigo, el udón de trigo, el udón este gordo, ¿sabes? O sea, puedes utilizar el que quieras. Yo voy a utilizar udón de este tipo tallarín de trigo, porque me gusta más como queda. A mí, la pasta de arroz me gusta bastante, pero según qué recetas. Aquí realmente, realmente, se utiliza la pasta de arroz para hacer esto. Pero a mí me gusta más como queda con la pasta de trigo esta. Entonces, vais a un Carrefour, un supermercado grande de estos y ya está, lo encontráis, ¿eh? Tampoco es tan difícil de encontrar. Vale, y esto... Esto tiene una forma de preparación. Si no lo habéis hecho nunca. Si no lo habéis hecho nunca, nunca. Esto no es como la pasta normal que digas, voy a poner agua a cocer, lo meto dentro y cuando esté hecha lo saco. ¡Naina! Eso no funciona así. Esto funciona, ¿qué? Voy a poner el agua a calentar, que hierva y cuando esté hirviendo, quito el agua del fuego y meto los tallarines. Vale, esto ya estaría. Voy a apagar el agua. Esto lo dejo aquí. Me acaba de desaparecer el iconito del costado de que Bob está en directo. ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bullying. Me hacen bullying en Twitch. Help me, sed nudes. Misa de siete. De siete, de ocho. Le hace misa cuando le sale la polla. Yo creo que el tío se aburre, el cura de esa iglesia, y dice... Voy a hacer misa. Empiezo a tocar las campanas cuando le sale la polla, porque siempre lo hace diferente. Tengo examen de geografía física de China en unos días. ¿Alguien puede hacer que, por casualidad, mi profesor no aparezca? Es fácil. Hay unos venenos... Promoviendo el homicidio. Vale, voy a dejar que esto hierva. Y lo que voy a hacer es ir preparando otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? Preparar un fumet. ¿Qué es un fumet? Ahora os explico. En otra olla... La ponemos a calentar... Y le echamos aceite de palmas, y puede ser mejor, que es más saludable, dicen. Vale, y con este chorro de aceite, le echamos las cabezas de gambas que teníamos. Para esta receta, justamente, casi no aprovechamos el fumet. Vamos a necesitar nada y menos. Pero para otras recetas se utiliza mucho, ¿vale? Para otras recetas de marisco y tal, se utiliza mucho el fumet. Entonces, lo que vamos a hacer es... Calentar las cabezas de las gambas, y con un palo de remover... ¿Dónde está mi palo? ¡Oh, no! ¡Mi palo! ¡Lo he perdido! ¡No! Yo te quiero... Ah, está aquí. Coño, lo había tirado a fregadera. Lo estaba fregando muy fuerte. Con un palo de remover, la vamos a chafar. Vamos a coger el palo... Te quiero... Te quiero... Pero qué guarrería, vos... Sí, es así. Sí, porque empezaréis a ver... Todos los sesos ahí machacados y tal... Pero es que se hace así, el fumet. No hay otra historia. Es más, hay recetas... Yo no sé si la habéis visto alguna vez, pero hay recetas... Que la cáscara se come. Esa cáscara de gambas se tritura y se come. Que lo sepáis. Alguna vez en vuestra vida seguro que la habéis hecho. Y no lo sabéis. Vale, pues cuando está un poco frita, le vamos a echar un poco de agua, ¿vale? Yo no le voy a echar mucha agua, porque realmente voy a necesitar dos cucharadas de soperas. O sea, no necesito una mierda, realmente. Todo el resto me va a sobrar mucho. Y muy fuerte. Bueno, gente, yo me tengo que ir a estudiar. Ya lo veré en su vida. Que aproveche la acomodación. Gracias, amigo. Y ido. 14. Nos vemos en Discord, amigo. Y luego al cargar... Te rajas todo el ano. ¿Cómo va? No, porque está trituradísimo. Está pasado por la Turmix, amigo. Tú no te das cuenta que te estás comiendo eso. Pero hay. Existe. Existe. Yo lo he hecho. Lo he comido. En caldereta se hace a veces, incluso. O sea, imagínate. Vale. Y ahora lo que vamos a dejar es eso hirviendo y que coja el saborcito ese de marisco. Que luego cuando te comas el patá y hagas... Tiene un... Tiene un buqué esto como si lo hubieras cocinado vos. ¿Sabes? Entonces es que lo has hecho bien. ¿Vos veis esa cinta? Es menulisín. ¿Has visto el dibujito que he hecho en la pizarra? Lo he hecho en 10 minutos corriendo. ¿Cómo no? Qué raro corriendo. Mira, vamos a guardar esto. Madre mía, soy un estratega. Si os fijáis, veis que corta por la mitad. Y ahora puedo coger lo que me sobra de plástico para acabar de tapar el tofu. Esto es reciclaje, amigos. Reciclaje. No tengo ni que utilizar film. El propio envase me proporciona cómo cerrarlo. Es una mente prodigiosa. Censura esos pezones de Lee Sin. No puedo. Si no, no sería Lee Sin. Tengo que dejarlo muy fuerte. Vale. Mientras esto está así, bueno, claro, no tengo más fuego. Porque aquí no me irá bien este. Bueno, lo que puedo hacer... Bueno, es que va a ser una tontería porque me voy a adelantar en pasos. Me voy a tener que esperar un par de minutos a que hierva ese agua. Y cuando hierva ese agua podré seguir. Porque es que si no me iré a adelantar. Lo que sí que voy a hacer es... El postre que estamos preparando, que ya se está gelatinando aquí. Mira esto, no está ni en la nevera. Y ya tiene tacto de gelatina. ¿Vale? Entonces esto lo que vamos a hacer es meterlo en la nevera mientras. Que ya estaba templado. Ya se puede venir a meter. ¿Vos me ves 25? ¿Qué? Oh, mierda, tío. No lo leo. He tenido como una visión borrosa de repente. ¿Sabes? Es que... No sé. Que te lo diga Doctor Evil porque no sé. Me pasa a veces, tío. Que empiezo a leer una frase y se me distorsiona en algún momento y no puedo terminarla de ver, tío. A eso le pondrás azúcar por encima y lo que me harás con soplete. Podría hacerlo. Puedas hacer eso. Yo no. Yo no lo voy a hacer eso. ¿Sabes qué voy a hacer con eso? Le voy a poner canela molida encima. Pero bueno, puedes hacerlo. Si quieres ese caramelito por encima, lo haces y ya está. Yo tengo un soplete a estrenar. Lo que pasa es que no lo tengo cargado. Si lo tuviera cargado, lo haría solo por tener uno así de azúcar, ¿sabes? Bob, el doctor dice que se debe a que eres un hijo de puta. Vaya. Este doctor... Venga, tío, calienta, macho. Yo no sé cómo ha calentado tan rápido el de las gambas. Y el agua todavía no está hirviendo. Por favor. Cómo me gusta el marisco. Forzan. Que ahí hay mucho marisco. Envíame algo, amigo. Una cajita de centollos. Una cajita de bogalantes o algo así. Te quiero. Ya he vuelto de cagar. Me han salido las cosas bien. ¿Y a ti? De momento bien. Yo creo que va a salir perfecto, ¿eh? La verdad es que lo llevo de puta madre. Bueno, si tuviera dolas, era broma, hombre. Te mandaba un buen centollo. Y me envía una polla. Cortada. Me lo envía en polietireno. Este. Con hielo. Para que no se pudra ni nada. Claro. Para que llene fresca. Toma un centollo. Y lo abro y sale un nepe así. Hierve, por favor. Vio uno en el súper más grande que mi cabeza. Ese sería de Australia como mínimo. Como mínimo. Vale, esto está empezando a hervir. Como está empezando y no quiero que quede mal hecha la pasta. Y me está estresando. Voy a quitar esta cinta de ludón. Le voy a echar sal. Ole. Ay, no, espera. Que hay un tío que lo hace mejor. Le voy a copiar. Ahí ya está. Guau, chaval. No sé cómo se parte el tríceps este pavo. Hay un cocinero americano que tira el azúcar así. Es característico porque hace así. Y hace rebotar el azúcar aquí. El azúcar, la sal. Y se cae luego. Pero a mí la verdad es que se me ha caído más en el fuego que dentro. Pero bueno, lo he intentado muy fuerte. Vale. Lo doblo. Y ahora en cuanto hierva, lo saco. Bob, no sé si te enteraste de mi tragedia de ayer. Pero ya me he arreglado en internet. No, no me enteré la verdad. I don't know what happened with this. Vale. Ya estáis viendo. Entonces ahora. Esta pasta la reservo, ¿vale? O sea, la voy a guardar aquí. Que se siga haciendo. Y dejamos el humo. Que haga una cortinilla de efecto. Y que cree una especie de misterio, ¿sabes? De hecho, aposta. Así está más guapo el tema, ¿sabes? Parece que hay efectos especiales en la cocina. Entonces es el momento. Es que volvemos a ponerle el wok en el fuego. Y cogemos el azúcar moreno. El azúcar moreno. El azúcar moreno. ¿Dónde está mi cuchara? Cojo otra. Y cogemos. Una cucharadita y media de azúcar moreno. Lo echamos. Y ahora la cuestión es caramelizarlo, ¿vale? Vale, ya se empieza a caramelizar y es el momento. Vale, esto no saldrá así. Corre, que se carameliza muy fuerte. Me cago en la puta. Madre de Dios, lo que estamos con esto y todo. Ahora es el momento de echar dos cucharadas de la salsa de estar al camarindo. Está muy fuerte, lo tengo que bajar. Perfecto. Perfecto. Pues todavía hay humo aquí. Soy la capitana médica. Me ha salido mucho pelo por la testosterona de mi país. De mi país, en vez de decir de mi mundo. Vale, la pasta casi está, ¿eh? Me ha quedado poca. Le voy a echar otra cucharada más, ¿vale? Vale, perfecto. Y ahora es el momento de echarle... Joder, tío, ya me está molestando a mí, ¿eh? Voy a ponerlo en el otro lado. De echarle dos cucharaditas del caldo de marisco que hemos hecho, ¿vale? Ahora olerá súper fuerte, pero esto se tiene que mezclar entero. Hay humo por todos lados. ¡Fuego! Llamad a los bomberos. Vale, la cuestión es que cuando mezcléis todo esto os quedará un aspecto bastante oscuro. Os lo voy a enseñar. Es decir, a ver si puedo enseñarlo directamente así. ¿Veis? Está muy dorado y la salsita que queda de fondo... A ver si la puedo coger. Esa sí es bastante oscura, ¿vale? Eso nos interesa. Para que luego el plato tenga color. Y que quede más bonito. A ver... ¡Wow! Vale, esto lo puedo quitar de en medio. Vale, lo dejo ahí. Después siempre podéis corregir en cantidades todo. Da igual. Pero... La cuestión es hacerlo así. ¡Boma, apaga el vape! Está funcionando solo. No pienso quitar el emote aunque aparte el vapor. No, si viene solo. No hago nada y mira. ¡Hasta que vapor! ¡Ea! Pues que venga la bombera que me estoy quemando. Vale, esto ya estaría así. Entonces, si ahora, en este preciso instante, tenéis la pasta ya hecha. Cosa a la cual yo la tengo, creo. A ver. Vaya, se me cae. Está al dente. Lo voy a dejar un pelín más. Se tiene que dilatar un pelín más. No quiero comerla al dente. Lo que voy a hacer, entonces, es coger el cebollino y picarlo un poco, ¿vale? Este cebollino es de mi planta. Si no es de mi planta, no sale bien, ¿vale? Así que si queréis hacer esta receta alguna vez, me llamáis y yo os envío cebollino. Esto es preparatoria para luego, realmente. Pero como tengo que esperar un poco a la pasta, que lo mismo, la tengo que volver a calentar. A ver. Lo voy a volver a calentar, será más rápido. Sí, prácticamente está. Aunque le dé un poquito, ya está. El ajo no os lo he enseñado como lo he picado, pero el cebollino sí. Para que luego me digáis. No quiero irme. ¿Qué pasa? Bob le sin rip. ¿Qué? No me he enterado de nada, de lo que han dicho ahora mismo. ¿El cebollino es pariente de puerro? Bueno. Creo que sí. Creo que es una familia. Pero no estoy seguro. No estoy seguro si sí o no. No sé, no soy un experto biólogo. A lo mejor un experto mitólogo lo soy. Tú pregúntame lo que quieras sobre aves, que eso yo te lo respondo fácil. Kiwi es la respuesta. Te lo digo ya antes de que me lo preguntes. Pero por el tema de biología, no lo sé. Lee Sin está en la última. ¡Oh, no! ¿Qué se está borrando? Adiós, amigo. Adiós. Está desapareciendo muy fuerte. No lo había visto, tío. ¿Por qué? Estabas tan guay. Tú, yo. Esta gente que nos mira. Va. No me había dado cuenta. Al fin se dio cuenta. Lo siento. Joder, qué putada, ¿eh? Con lo bonito que había quedado. Vale. Qué tristeza más profunda. Él me quería. Y yo a él. No entiendo por qué hay unos tallarines más gordos que los otros. No lo entiendo. Debe ser como las pollas. Los tenedores, perdón. He hablado mal. Quítate la camiseta. No. Mira, Lee. Estaba sin camiseta y mira lo que le ha pasado. ¿Lo han visto? No quiero que me pase eso de nuevo. He perdido un amigo hoy. He perdido un amigo muy fuerte. Tres triste. Bueno, pues así es la biología. Una es más gorda que otra. Otra más larga. Otra más cabezona. Así es la vida. Qué fuerte, ¿eh? Lo que hay que sufrir. Vale, ahora lo que vamos a hacer es pasar estos tallarines, que ya están hechos. Nos viene bien un poquito de agua, ¿eh? Para causar un efecto, para que no se aglutinen, para que no se peguen tanto. Incluso, luego, luego, si tal, le podemos echar un poco de agua para que no se queden súper pegados, ¿vale? Entonces, no os preocupéis por escurrirlo, porque no hace falta. Pasáis los tallarines directamente. ¡Buena! Que se me cae. Que hay uno ahí, tío. Esos alimentos. Vaya. Eso va a leer a quemado. Hay uno pegadito ahí, no sé si lo veis. Eso dentro de un rato se quemará muy fuerte. Vale, intentamos mezclarlo bien. No es fácil mezclarlo porque se empiezan a pegar y tal, pero intentáis siempre separarlos un poco, ¿vale? Y que cojan la salsa que le hemos echado, que le hemos hecho antes. ¡Pero quita el ojo de puta! ¡Pero quita el ojo de puta, que así no se quema! ¡Pero quita el ojo de puta, que así no se quema! Vale, vamos a preparar las hojas, porque lo vamos a necesitar brotes de soja naturales, amigos. No utilicéis los de bote, porque son una puta mierda, para hacer esto. Brotes de soja de estos, que son crujientes. Mira, escuchadlo. No sé si lo habéis escuchado, pero me he comido uno. Vale, y en ese momento vamos a coger dos whiffleys de gallina. ¿Vale? Vamos a apartar el fuego hacia un... Ahí el fuego. Los tallarines los ponemos así, hacia un ladito, ¿vale? Y en este hueco que hacemos aquí, vamos a echar los huevos. Y vamos a coger con las mismas pinzas que estamos utilizando todos. Vamos a empezar a removerlo. Voy a subir el fuego, que se me ha aflojado. Y que se vaya haciendo el fuego, el huevo, perdón, el fuego. Madre de Dios, ya empezamos. Abre el boc diccionario, que se viene una palabra nueva, en breve. Esto se hace... ¿Por qué lo haces así, vos? ¿Por qué no lo tiras el huevo y lo haces? Porque si tú coges y tienes los tallarines, y tiras los huevos encima, y los intentas revolver, lo que vas a conseguir es que el huevo se pega al tallarín. Entonces, tú lo que quieras conseguir son trocitos de tortilla con algo del sabor que ha quedado ahí, que estén separados a los tallarines. Por eso se hace así, separado. Y cuando está hecho, lo mezclamos otra vez todo. Madre de Dios. ¡Qué bien huele esto! Bueno, los huevos están pegados al tallarín. Si encuentras un tallarín sin huevo, lo mismo, lo mismo. ¿Eh? Ayer puse a hervir leche y se me olvidó en la estufa. Se hizo un tiradet. Se quemó todo. Y me tocó limpiarla para que... El trauma de Vietnam. Sobre todo Vietnam. Siempre es Vietnam. No se pegan así, ¿eh? A los tallarines, amigos. Queda separado. Entonces, vale, se pega por la salsa. Pero no queda pegado al tallarín. Es que es muy diferente. Parece que no, parece una gilipollez. Pero es verdad, ¿eh? Va súper bien. Vale, es el momento... Es el momento de darle color al asunto. Así que vamos a coger, vamos a echar las gambas que teníamos preparadas antes, ¿vale? Un poquíño, un poquíño de soja. Brotes de soja. Así. Y un poquíño también de cebollino. Sí, ¿eh? Le añadimos otra cucharadita de esto. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Y le dais con arte. Sí. ¡Adiós! Un cacho de toque. ¡Mierda! Apenas se ha caído dos veces. Apenas se ha caído dos veces. Fácil, ¿no? Fácil. Madre mía, qué rápido. ¿Cuánto llevo? ¿Una hora y cuarto? ¿No me estaré volviendo yo el mejor cocinero del mundo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Una hora y cuarto solo? Lo voy a presentar cosa buena, ¿vale? Lo voy a presentar con un profesional que es lo que soy. Hoy. Fuera cutrería hoy. Verás tú. Ahora os lo enseño, ¿eh? Lo estoy preparando para que os sorprendáis más todavía de lo que estoy haciendo. ¿Qué me estás contando? Porque cuando eres un profesional, haces estas cosas. Perfecto. Yo no sé cómo me están llamando ya de un restaurante de Estrella Michelin. No lo entiendo. No entiendo por qué no lo han hecho ya. Vale, esto lo ponemos así. Perfecto. Estoy preparando todo para la foto de Instagram. Esto lo ponemos aquí y ahora cogemos el vasito de tapioca, este que tenemos en la nevera. Lo limpiamos como si me estuviera jugando una posición en el rango de maestros culinarios. Vaya artista, chaval. Ya que ha muerto Lee Sin, al menos, que esto quede bonito. Y pillamos la canela, canela molida esta vez. ¿Lo habéis visto? Ha salido un poco. Bueno, no pasa nada. Lo que no es gorda... Mata. Es al revés ahí. Perfectísimo. Pues ya estaría esto. Ya tenemos el menú de hoy, amigos. Menú Lee Sin. Ahí lo tenéis. ¡Po, po, 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 po! ¡Clavidísimo! Tenemos un menú Pad Thai con un tapioca de coco y canela. Y ya lo tenemos. ¿Qué os parece? Guapísimo. Guapísimo. Voy a por mi móvil. Mientras disfrutáis esta bellísima imagen. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Que viene el baño de paso. Vale, vamos a hacer la foto. Ya habéis puesto las manos. Ahora tenéis que poner las manos, amigos. Manitas arriba, que se viene foto. Voy a quitar esto de aquí. Voy a poner esto un poquito de lado, pero así. Tiene un poco de aceite ahí. Buenísima. Buenísima. Como os quiero. Voy a sacar otra, por si acaso. Vaya cocinación, ¿eh? Soy la polla, gracias. Gracias por esas manitas arriba. Pues ya estaría. Este es un pad thai tradicional. Luego hay variantes, ¿vale? Hay variantes que le puedes cambiar cosas. A lo mejor en vez de hacerlo de gambas, si lo haces de pollo, la salsita que le metes, en vez de ser de las propias cabezas, la metes de carne, ¿vale? Para que vaya todo en conjunto, ¿vale? Pero siempre varía. Siempre varía. Hay diferentes técnicas de hacerlo. Hasta con miel. O sea, da igual. Pensad que tiene que llevar un edulcorante. Y si no es azúcar moreno, es azúcar de palma, y si no miel, o lo que sea. Entonces, hay un montón de variantes de este menú, pero nosotros lo hemos hecho así, que es el más típico, el más tradicional, ¿vale? Y ya estaría, amigos. Va a ser un directo cortito hoy. Es lo que hay. Me voy a cenar muy fuerte. Está ahí dentro. Que te ponga más. Sí, está puesto el cebollino. Mira. ¿Veis lo verde ahí? Eso es cebollino. Esto de aquí es cebollino. Está puesto, amigo. Por favor. Me iba a olvidar yo de algo. Bueno, si me sobra demasiado tiempo, no lo creo. Haría directo otra vez. Y si no, lo que voy a hacer mañana... Mañana creo que tengo tiempo. Porque desde la fiesta... Espera un momento. Lo de mí no es el jueves. Vale, un poco de mañana. No hay nada de mañana. Vale, pero... Ah, vale. Por la tarde. Ya, pero mañana quiere hacerlo. Vale, estaba mirando unas cosas, vale. Mañana tengo que ir a una cosa, por la tarde. Tengo que ir a preparar una cosa. Y cuando termine eso, volveré y haré directo. Entonces... Intentaré hacerlo más largo. Porque el de hoy ha sido súper cortito. Me sabe hasta mal y todo cuando son cortitos. Pero bueno. No hay más que hacer. Está bien hecho. Vamos a dejarlo así. Ok. Entonces, mañana intentaré hacer un directo más largo. En cuanto vuelva, me pondré a jugar a Lisaías. Porque me flipo. Y... Y luego ya veremos lo que hacemos. Así que nada, amigo. Gracias por las suscribiciones. Gracias por estar ahí. Que aproveche. Y nos vemos por Discordio. ¡Hasta luego! T